Tenemos que conseguir erradicar del comportamiento de las personas la violencia y no podemos ser débiles con esa lacra. Yo sé que es más fácil cambiar una norma, una ley, que una mentalidad. Las mentalidades, los usos, las costumbres, cambian de una manera más despacio que las leyes. Pero entre todos tenemos que cambiar también la mentalidad machista. El hecho de que alguien crea que puede abusar de otro ser humano que vale exactamente lo mismo, no olvidéis lo que decía al principio, porque tenga más fuerza física o porque tenga, según crea él, alguna relación de dependencia.